Bueno, mi nombre es Rosy Marisol Cachica Masifé. En esta oportunidad voy a hablar sobre el espacio Casa o Comunidad. Es un espacio donde las familias promueven las diversas actividades que se vienen desarrollando en la propia casa y en la propia comunidad. Como podemos ver, en la casa se hace la elaboración de chumbes, el tejido de chumbes, pretinas, se hace la elaboración de cerámica, se hace la elaboración de cerámica, pues, tiesto, ollas, tinajas. Hacemos también preparación de comidas, ¿no? Que se hace de los tres espacios, ¿no? Se va al monte, se va la agua, se va la chacra. También se hace la selección de mojo para uno ir sembrando, ¿no? La selección de semillas que lo llamamos. Esa selección de frejol, de maíz, de maní, de las diversas variedades de semillas que se hacen. También en la casa también se viene desarrollando lo que es la crianza de animales, la crianza de gallinas, de cerdos, se hacen lo que es las sobadas. Y por el lado, como comunidad que se generaliza, se viene haciendo la construcción de tambos, la construcción de casas, la construcción de hornos. La preparación de remedios, tanto casero y las purgas que vienen haciendo nuestros abuelos. Y paralelo a eso también, en comunidad, también se hacen las celebraciones de las fiestas. Tanto de la Santa Rosa Raimi, la Cardona Aban, San Juan. Y también las fiestas se hacen, como puedes decir, familias, la llegada, el matrimonio, la lanta divina. Son esas actividades que se viene haciendo en el espacio de casas y comunidades.